¿Seguimos con vos, Flor? Seguimos conmigo con malas noticias. Porque abril ya vino calentito, hubo subas de precios de todo. Tuvimos combustibles, tuvimos peajes, tuvimos taxis, tuvimos subtes. Y mayo viene igual o peor, ya algunas compañías de telefonía están anunciando subas de 8% para mayo, 7% para junio. Se espera una nueva suba de combustible para junio, muchas subas de precios y el gobierno está sacando medidas, conejos de la galera constantemente. Se vienen medidas con precios máximos, se vienen muchas medidas más. Hoy en el boletín oficial hubo novedades, pero las vamos a aumentar con Esteban, la fuente que está en la redacción de La Nación. Esteban, buen día. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Esteban, a ver, hay subas de precios para todo y eso que no estamos hablando de las subas de alimentos frescos. ¿Qué es lo que está planeando el gobierno hacer para contener la suba o para al menos intentar contenerla? Y sobre todo tiene que ver con la preocupación de la suba de alimentos. Vos lo comentabas, uno de los componentes importantes de los precios en los últimos 12 meses subió un 44, casi 45% según el INDEC, en algunas regiones incluso más, y en un contexto de mucha tensión y de mucha desconfianza entre el gobierno, los funcionarios de la Secretaría de Comercio y las empresas de alimentos, uno de los temas centrales que tenía que ver con la disputa entre esas dos partes tenía que ver con los congelamientos que empezaron el año pasado en el marco de la pandemia, este programa de precios máximos y que se extendió y que las empresas plantean que no es viable mantener los precios congelados y está en esa negociación en esta semana lo que se está planteando desde el gobierno, entre otras medidas que tienen que ver con el control y con la fijación de precios y con las multas y con las inspecciones, es de qué manera transformar ese programa de precios máximos, esos congelamientos en algún tipo de salida y lo que se está trabajando, lo que plantea el gobierno es pedirle a las empresas que presenten una canasta de precios de referencia que permitan tener un sendero de precios con aumentos y que eso permita desarmar los congelamientos de precios máximos manteniendo precios cuidados que tiene este carácter voluntario de participación a diferencia de los precios máximos que es un congelamiento. Total, a ver, te iba a decir eso Esteban, porque la gente se confunde, precios cuidados, precios máximos, precios máximos básicamente es casi que son todos los precios de los productos que se venden industrializados en supermercados salvo algunas excepciones, pero básicamente contempla más de 60.000 productos precios máximos y se estableció en marzo del año pasado por la pandemia, empezó a subir los precios, empezó a haber desabastecimiento y dijeron acá no sube nada. Precios cuidados es una lista de 650 productos, mucho más chica, que es la que tiene ese logo que uno encuentra en el supermercado. Ahora bien, vos estás contando que el gobierno de manera dialogada, lo cual marca un cambio en ese sentido, está buscando que las empresas abandonen o precios máximos, les dice bueno, ok, salganse de precios máximos, pero a cambio me van a tener que ofrecer una canasta mucho más grande de bienes de consumo masivos a precios referenciales, ¿es así? Exacto, porque claro, hace semanas lo que venía pasando, vos decías un cambio de situación, sí, precios máximos estaba con este congelamiento desde el año pasado y muchas empresas planteaban que estaban perdiendo plata, no tenían rentabilidad, incluso era negativo, y lo que había pasado es que el gobierno había incluso sancionado a empresas que habían recurrido a maniobras como aumentar apenas los gramos de un producto que sea el mismo producto, pero de esa manera al no estar contemplando, en la lista de los congelamientos sí podía subir y el otro había desabastecimiento, no se conseguía, bueno, eso había derivado en multas, inspecciones y posiciones encontradas, bueno, lo que cambió en este contexto es que el gobierno llamó a las empresas, ayer hoy va a haber otro tipo de reuniones, donde se plantea esto, que precios máximos, que había sido incluso criticado por cámaras de empresas de alimentos, cámaras extranjeras planteando directamente que era una medida negativa que trataba con los planes de negocios y un tono bastante fuerte, es, bueno, en mayo terminemos con precios máximos con los congelamientos, a cambio, ustedes preséntenme una oferta de, como decías vos, precios de referencia de alimentos y productos de la canasta básica que sirvan como guía, que no van a tener este congelamiento estricto, que sí se armó en 2020, pero sí va a permitir que en la góndola se expanda más la oferta de estos precios cuidados, que es una canasta, que vos decías, 600 productos, que tienen revisión trimestrales y que las empresas dicen, sí, tenemos voluntad de participar, es un programa voluntario y que se va armando con muchos menos productos que los miles que estaban congelados desde el año pasado. Esteban, ahora, perdón, en paralelo, hoy el gobierno además, está la parte dialogada, la parte consensuada que recién comenzó la negociación ayer y sigue hoy, y en paralelo el gobierno hoy presentó varias novedades no tan dialogadas, ¿no? Por un lado, finalmente, publicó en el boletín oficial el registro de exportadores de carne, al cual se van a tener que registrar quienes desean exportar todo tipo de carnes, por otro lado, también creó un observatorio de precios. Exacto, el primer punto de lo que vos decías, el registro de exportadores de carne, es una medida, tal vez intermedia, entre lo que se amenazó Pablo Español planteando que no nos va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones, después funcionarios también del equipo de gobierno dijeron, no, eso no es una medida, tal vez trabajar con retenciones o en este control, lo que apunta es a que quienes quieran exportar carne o productos de ese rubro, tienen que registrarse justamente en este registro, informar esos volúmenes y que el gobierno va a tener mayor control y mayor posibilidad de administrar ese comercio, porque la carne dentro de la suba de alimentos, que el mes pasado aumentó 4,6% y viene subiendo a ese ritmo en los últimos meses, es uno de los rubros que más crece, más allá de que sigue cayendo el consumo interno, que ese es también el otro tema de gestión. El otro observatorio de precios es otra de las medidas que se anunciaron la semana pasada, cuando salió el dato muy feo del 4,8% de marzo, entre otras medidas que tenían que ver con los mercados federales, frutas y verduras de administración, otro era el observatorio de precios, justamente como una medida de control y de eventuales sanciones para hacer este sendero de precios, que tiene esta otra parte del gobierno de castigar o de monitorear el precio en cuanto a que no haya aumentos más allá de los establecidos o los negociados, que conforma este clima tenso que se viene en las últimas semanas entre las empresas y los funcionarios por cuáles son las causas y los motivos detrás de la inflación que después de los picos que tuvo en la cuarentena más del año pasado, viene subiendo y ya se estabilizó en el orden del 4% en los últimos meses. Claro, ahora Esteban, hay gran nerviosismo en el gobierno por el tema de la inflación, porque claramente con casi todo pisado, todo lo que pueden pisar, caso de tarifas de servicios públicos, el dólar, y así todo está corriendo a una velocidad muy preocupante, la inflación, hay mucha tensión y da la sensación de que el gobierno está tratando de mostrar resultados que no tiene. ¿Qué pasó cuando, porque el gobierno la semana pasada después de conocerse el dato de inflación del 4,8% salió con una batería de anuncios de pisar precios, dijo que iba a haber precios congelados de productos de electrónica, dijo que iba a haber precios congelados de insumos, habló de insumos de la construcción, habló de insumos intermedios clave para la producción, pero nada de eso estaba cerrado. No estaba ninguno cerrado, de hecho, cuando vos comentabas, en el caso puntual de lo que hablábamos de alimentos, cuando las empresas te informaban, nos convocaron a una reunión, empezó a anunciarse esa medida, hablabas con las empresas y decían, bueno, ¿y sabés de qué se va a hablar o qué anuncio hay? No sabemos para qué, estamos convocados, pero no hay ninguna decisión o no hay ninguna comunicación oficial más allá de la convocatoria. Bueno, esto es lo que está pasando en alrededor de muchas medidas, que también estos anuncios de la semana pasada, minutos antes de que se anunciara oficialmente el INDEC del 4,8% de inflación, se presentó también como una medida extraordinaria y en algunos casos no cerrada o acuerdos no firmados o no establecidos, justamente por lo negativo del efecto de este número del 4,8% de inflación en un mes, como vos decías, con tarifas que no aumentan, con transporte que no aumenta o aumenta en algunos sectores, como comentabas, taxis y subtes en la Ciudad de Buenos Aires, pero en los trenes y en los colectivos no, con el dólar que sigue subiendo, pero menos de lo que lo hacía antes. Y la inflación de todas maneras tiene aumentos mensuales que son comparables a, por ejemplo, septiembre de 2019, el mes después, a la gran devaluación después de las PASO, es decir, que aún con el dólar congelado el gobierno no tiene resultados de intentar cambiar la inflación por todo esto que estábamos hablando, que sube la ropa, sube la educación, suben algunos rubros alimentos, más allá de los congelamientos siguen subiendo. Flor, te sumo un dato, que hay una consultora, el ESG, que mide los precios online de una canasta de 8.000 productos en supermercados, desde la última semana de febrero hasta hoy, todas las semanas esa canasta viene subiendo un 1% por lo menos. Lo que está mostrando es que hay una aceleración en la suba de alimentos que más allá de congelamientos o de medidas puntuales de algún sector, se generaliza en todo el resto de los rubros, carnes, frescos, frutas, verduras, es muy generalizado. Por eso la preocupación de intentar trabajar con algún tipo de acuerdo o política de corto plazo, porque esta semana vamos a conocer la canasta de indigencia y de pobreza, que tienen directa relación con el precio de los alimentos y después esa suba de los alimentos. Una semana se traduce en una canasta cada vez más alta. Exactamente. Esteban, muchísimas gracias. Muy completo. A vos, Flor. Bueno, volvemos a meter en el tema de COVID. Atención que provincia...